Tenemos en el día de hoy una entrevista con Graciano Jiménez, vicepresidente nacional del PRD y aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional. Muy buenos días, señor Jiménez. Muy buenos días, Geraldino, muy buenos días a mi hermano Alberto Caminero, muy buenos días, don Percio Maldonado, agradeciéndole a Dios y a todos los dominicanos que tenemos la oportunidad de dirigirnos a ellos en este prestigioso espacio. El PRD parece que quiere volver a los viejos tiempos, ¿eh? Bueno, el PRD quiere volver a ser el partido número uno y asumir la conducción del Estado en la República Dominicana. En el caso de que se está haciendo, veo que tú aspiras a la alcaldía del Distrito Nacional, parece que el Partido Revolucionario Dominicano, de la mano de Miguel Vargas, veo, lo veo muy activo, con muchas declaraciones, muchísimas provincias, ¿qué tienen pendiente? Ayer participaron en la reunión con el presidente de la República, con los partidos políticos. Sí, el PRD está en un proceso de dinamización, en un proceso de crecimiento, de fortalecimiento institucional y de cara a una realidad nacional, o sea, el liderazgo político tiene que fortalecerse para poderle dar respuesta a las necesidades de la población dominicana. En ese sentido, para nosotros desde el PRD es una necesidad imperante de que nosotros podamos almar una boleta presidencial, congresual y municipal. Y en este sentido, haciendo un enfoque con relación a la boleta presidencial, nosotros entendemos de que dentro de las filas y haciendo un análisis de todos los compañeros, el que cuenta con el mejor perfil en estos momentos es el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, por cuanto, dentro del marco del liderazgo que está asumiendo en el partido, le corresponde a él la responsabilidad de asumir ese gran reto. El tema aquí es la siguiente, dada la circunstancia en que ha evolucionado la política en la que se han recompuesto los propios partidos del asunto, ¿qué tendría que hacer el PRD para recuperar ese espacio perdido hacia las elecciones del 2024? Evidentemente, por su anuncio, es evidente que ya ustedes comienzan a perfilar candidatos para esas elecciones. El PRD necesita generar confianza, el PRD necesita tener cercanía con el pueblo, el PRD necesita ser el cordón umbilical entre el pueblo, los ciudadanos, la sociedad, la expresión de la esperanza que la gente no tiene y poderle dar a entender de que nosotros no hemos tenido políticos, nosotros hemos tenido hacedores y creadores de ilusiones, ilusiones de una realidad inexistente, de un país que se desarrolla, de una economía que crece cada día enormemente, pero que las riquezas no son redistribuidas a la población dominicana. Señor Jiménez, una pregunta, el Partido Revolucionario Moderno, la fuerza del pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana, todo han hecho sus congresos y asambleas y han elegido su nueva directiva y se han reorganizado totalmente. Sin embargo, en el PRD vemos que Miguel Vargas no ha convocado a nada de eso y que no se ha hecho nada de eso, que es ley, batuta y constitución y que no se ha renovado en ese sentido. ¿Cómo piensan ustedes que van a seguir un nuevo ejemplo? Nosotros hemos pasado por un proceso de renovación con relación a lo que son todos los comités provinciales, todos los comités de distrito. Pero no lo han hecho público. Sí, se ha hecho público, se ha hecho público. Pero yo no he visto ninguno. Bueno, bueno, quizás se podría decir que hemos tenido una debilidad en cuanto a manejar la imagen pública de que eso se está haciendo, pero se han renovado los cuadros del partido. Pero ¿cuándo se tiene plazos? Nosotros hicimos la 36ª convención. ¿Y el comité ejecutivo con la dirección ejecutiva la renovaron? No, porque hay un plazo. Ahora nosotros tenemos una convención que para el 2023. Entonces, con relación a esto, si queremos variar los plazos, debemos de reunirnos para variarlo. Pero es que hay un plazo preestablecido. O sea, es cada cierto tiempo. Ya hay una dirección nacional que escogió el partido, que la escogimos en la 36ª convención nacional ordinaria que se hizo en el estadio olímpico Félix Sánchez. Y ya a partir de ahí nosotros tenemos que esperar los plazos. Yo entiendo de que muchos compañeros quisieran quizás desesperarse en ese sentido. Pero lamentablemente existe un orden en las organizaciones políticas. Y no nos podemos salir de los plazos porque alguien quiera simplemente. Entonces, con eso, estamos enviando un mal mensaje ante la opinión pública nacional porque cuando se trabaja esa dicotomía de esa contradicción de querer las cosas a destiempo, se puede crear una percepción errada que no es lo que está pasando en el desconocimiento. Pero ¿quién es el secretario general, el de organización, el de finanzas, que han sido electos de nuevo? No, no han sido electos de nuevo. Y no han sido electos de nuevo porque el plazo no ha llegado para escogerlo. Junior es el secretario general. Claro que sí, pero Junior podrá ser reelecto en la próxima convención. En la convención del 23. Del 23. O podrá ser reemplazado por cualquiera de los compañeros que activen. ¿Cómo va el partido a seleccionar sus candidatos? Por ejemplo, los cargos municipales y congresuales, que es lo que toca. Bueno, porque el congresual va arriba, ¿no? Para estas elecciones. Nosotros no hemos definido todavía cuál es el proceso, pero en mi caso, Graciano Jiménez, aspirante alcalde del Distrito Nacional, yo propongo que sea de carácter universal, para que podamos valorar el liderazgo de todos los compañeros. Una convención abierta. Abierta, universal, donde podamos medir la fuerza que tenemos, tanto la fuerza interna como externa. ¿Cómo lo harían? ¿Con el padrón general de la Junta o segregando los miembros de los otros partidos? Mi planteamiento es que sea con el padrón general de la Junta Central Electora. Y que vote el que quiera. Perfecto, que todos los ciudadanos puedan expresarse y que puedan elegir, porque una vez que yo sea electo el alcalde de la capital, yo no voy a ser simplemente el alcalde del PRD, yo voy a ser el alcalde de todos los munícipes de la ciudad de Santo Domingo, sin importar banderías políticas. ¿Cuál es su visión de la ciudad, del distrito? Bueno, lamentablemente... ¿Cómo usted la percibe, desde el punto de vista de los planes que tienes para transformarla, cuidarla, protegerla? ¿Qué cosa hay que cambiar? ¿Qué cosa no le gusta de la ciudad? ¿Qué cosa usted agregaría? Nuestra ciudad ha retrocedido. Y en ese retroceso se ha estancado. Nosotros tenemos un crecimiento urbanístico enorme, envidiable, excelente, pero lamentablemente los servicios que brinda la ciudad no están acorde con una ciudad moderna como la ciudad de Santo Domingo. Nosotros no tenemos en la ciudad un solo contenedor donde podamos poner, colocar una servilleta. La ciudad de Santo Domingo cada vez que se nubla hay que salir en ropa de baño porque lamentablemente se inunda. Pero la basura, la basura, donde quiera que hay un poste de luz, hay un vertedero improvisado y no es por falta de educación del ciudadano. Es porque no hay un contenedor donde ponerle. Entonces yo estoy planteando la industrialización de la basura, donde desde las casas la basura pueda salir clasificada. Los biodegradables en una bolsa biodegradable, el papel y el cartón en una bolsa para papel y cartón, el plástico en una bolsa para plástico. Lo mismo haremos con el metal y el cristal. Pero además, el ciudadano podrá llevar la basura a una demarcación donde habrá un contenedor hidráulico soterrado para evitar la contaminación ambiental y la contaminación visual. Ese contenedor tendrá en la plataforma un peso electrónico donde se podrá colocar la basura e introducir una tarjeta de la ciudad donde le serán cargadas las cantidad de libra que lleve el ciudadano para luego con un bono verde de la ciudad cargarle unos recursos con los cuales podrá pagar factura eléctrica, factura telefónica, comprar útiles escolares, alimentos y medicina. ¿De dónde vendrán esos recursos? De lo más de 25 mil millones de pesos que cada año maneja el ayuntamiento del distrito nacional. No. Del proceso de industrialización de la basura, donde estaremos instalando una gran planta industrial, donde de los biosegradables que al momento de pasar por el proceso físico-químico de descomposición, se generan, se crean los litsiviados que contaminan todo el suelo, que se trasladan a través del aire, que producen enfermedades cardiovasculares, que producen enfermedades en la piel, enfermedades en los ojos, pero también que en ese proceso físico-químico se genera el gas metano. Gas metano que tiene un efecto invernadero 25 veces mayor que el CO2 y que por el mal manejo en ese vertedero que nosotros tenemos a cielo abierto, yo estimo de que la mayor causa de enfermedades en los próximos 10 años podría ser por cáncer de piel. Entonces, vamos a aprovechar el gas metano mediante un biodigestor para ese gas metano podérselo donar a las amas de casa de escasos recursos económicos. Con el tema de los biodegradables, vamos a producir abono orgánico para la agricultura, pero también vamos a producir alimento para ganado y estaremos generando riquezas de lo que hoy dicen que es basura, pero no es basura, sino que hay quienes están manejando cientos de miles de millones de pesos con el negocio de la basura. Graciano, muchísimas gracias. Fue la entrevista con Graciano Jiménez, vicepresidente nacional del Partido Revolucionario Dominicano y aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional. Muchísimas gracias. Ustedes son Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.